La campaña comenzó el pasado 18 de abril y en un mes lleva 178.000 firmas. De esta forma, el PP madrileño quiere mostrar su postura ante esta medida y demostrar el rechazo que suscita ante la ciudadanía. El Comité de Dirección se ha reunido en el Covendas, donde ha hecho balance de los últimos acontecimientos acaecidos en la economía española. Esperanza Aguirre realizaba una fuerte crítica a las medidas anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero el pasado miércoles. El pasado miércoles, Rodríguez Zapatero presentó una moción de censura contra el gobierno de Rodríguez Zapatero. Tuvo que enmendarse a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque ya en la Unión Europea no quedan más gobiernos socialistas que Grecia, Portugal y España. Porque el socialismo, el incremento del gasto público, no solamente no es solución, sino que es el problema. Aquí en España el problema que tenemos se llama el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Los populares se daban un baño de masas en la plaza del pueblo de Alcohendas, arropados por numerosos simpatizantes. Era el momento de sacar pecho ante el respaldo que ha suscitado la campaña. Cuando digo medidas socialistas del señor Rodríguez Zapatero son subida de impuestos. El IVA absolutamente a todos los españoles y gasto público desbocado, demagógico e innecesario. Nosotros llevamos ya 178.000 firmas recogidas y hoy haremos un acto simbólico aquí en Alcovendas al que acudirán los alcaldes que puedan desplazarse para demostrar que todos, prácticamente todos, los alcaldes de la Comunidad de Madrid, en aquellos ayuntamientos donde gobierna el PP, que son la inmensa mayoría, están en contra de esa subida que se va a materializar, por si fuera poco lo que estamos sufriendo en España y en Madrid, que no es una isla, el próximo día 1 de julio. La campaña tiene su espacio en Internet en la página web nomasiva.com.